Aún siento tu mano aquí, sobre mi frente Es el mejor remedio para mi dolor Cuando te necesito, siempre estás presente El mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño A cada interrogante de un palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría por tener diez vidas No me alcanzaría, dulce madre mía Y para amarte, mamá No me alcanzaría, dulce madre mía, dulce madre mía